Soy César el Detavio, gracias a mi trabajo como periodista durante más de 13 años he tenido la oportunidad de visitar muchas regiones de Colombia e infinidad de caminos. He disfrutado deliciosos platos y contemplado impresionantes paisajes, pero sobre todo he conocido gente extraordinaria. Hoy quiero invitarlos a conocer a estos grandiosos seres humanos para que a través de sus historias de vida entendamos por qué. Ustedes y yo también somos regiones. ¡Suscríbete al canal! La visualización es supremamente importante en todos los proyectos. Lo mismo sucede con el arte. La visualización del proyecto es importante para su realización. Bueno, mi nombre es Antonio Frío. Nací en la ciudad de Bucaramanga en el año de 1950. Hice los estudios normales, primaria, secundaria y en la universidad, ingeniería mecánica, que no terminé. Posteriormente me preparé en Bellas Artes. Bueno, hay dos factores que influyeron en el direccionamiento de mi vida. Uno, la destreza que desde temprano tuve con el manejo del dibujo y gracias a un tío mío que trabajaba en un periódico, él llevaba de las bobinas de papel periódico, él me llevaba recortes de esto y ahí yo dibujaba. Obviamente me regañaban porque en vez de estar haciendo mi nombre o los números, me ponía a dibujar. Entonces me decían que si haciendo ese tipo de mamarrachos yo me iba a ganar la vida. Eso, pero mi tío sí entendió que había un potencial y me ayudó a fomentar de alguna manera eso. Incursioné inicialmente en mi adolescencia, influenciado por el poeta Augusto Pinilla en Premio Nacional de Novela, santandereano. Allá se consolidó o se creó el taller Jorge Salamea Borda. Entonces empecé a hacer estudios sobre Cortázar, sobre la Rayuela, sobre Germán Géselo, Estepario, etc. Hacíamos ese tipo de ejercicios y eso me abrió de alguna manera también la puerta del conocimiento de la poesía. Posteriormente, ingreso a la universidad y pues operando el computador paralela a esa actividad, pude escribir canciones. Cogía la guitarra en los momentos en que me quedaba un poquito de libertad y lo hacía. Entonces abandoné la carrera de ingeniería mecánica y algunas materias aleatorias de medicina y me vine a Bogotá. Y aquí pues empezó a germinar el tema de la música. Ya venía con canciones y se produjo lo inesperado. Pues lo que yo no, el primer sorprendido fui yo. Compuse Pistolero siglo XX y eso fue primer lugar desde Chile hasta México. Entonces eso me abrió también una perspectiva muy interesante en el campo musical y como compositor. Detrás de todo eso venía empujando el pintor. No me lo pude sacudir. Era inevitable. O sea, si yo te veía por ahí en una cafetería, nos tomábamos un café o algo, inevitablemente yo tomaba y me ponía a dibujarte, por ejemplo. Entonces vino la reflexión, ¿no? ¿Será que yo sí sirvo para esto? Porque uno no se lo cree. Es muy difícil tener uno esa confianza en uno mismo como para poder desarrollarse como artista plástico. Por ahí en los años 90, 91, 92, empieza la inquietud por las tres dimensiones. La honestidad encierra todo. La honestidad encierra calidad en el trabajo. Si cuando uno se vaya de planeta, digan, hombre, él fue coherente y honesto en su concepto. Fue consecuente con su pensamiento y lo manifestó en su trabajo. La honestidad encierra todo. Gracias por ver el video